Amor, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Madre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy bendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, Santo eres, Santo eres, Santo eres, Santo eres, Padre, Aleluya, Aleluya. Que todas las veces de esta mañana hasta nos fuéramos puestos solamente en usted, Señor. Que adoremos, que glorifiquemos, que exaltemos, Señor. Oh, bendemos gracias por este día hermoso, Señor, por su presencia, Señor, tan real, Padre, a cada momento, Padre, a cada momento. Exaltamos tu nombre, le glorificamos, Padre, porque es bueno, bueno, siempre bueno, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre, por la vida, la salud, Padre, por su misericordia para con nosotros, a cada momento, Señor. Porque sabemos, Padre, que sin usted no somos nada, Padre. Le damos gracias porque ha cuidado de nosotros, Señor. Nos ha dado las, nos ha dado las fuerzas, la salud, Padre, para adorarle, para glorificarle, para exaltarle. A cada momento, Señor, al respirar, a poder ver la luz de un nuevo día, Señor. Y poder levantar nuestras manos hacia usted, Señor. Y, Padre, nos empodemos en tantas cosas a cada momento, Padre. Que nos olvidamos de decirle gracias, Señor. Que nos olvidamos de decirle, Padre, te amo, Señor. Padre, te agradezco, Padre. Señor, a veces, Señor, perdemos el tiempo, tantas otras cosas, Señor. En vez de decirle a usted, Señor, cuán grande es su nombre, Señor. Cuán maravilloso eres, cuán poderoso eres, Señor. Le damos gracias, Espíritu Santo, porque viene, Señor, a cada momento. Y pone, Señor, nos hace saber, Señor, que sin Dios no somos nada. Que sin usted no somos nada, Padre. Que no somos nada, Señor. Si no, nos humillamos a cada momento delante de usted, Señor. Y le pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Que no nos humillamos, Señor, para decirle cuán grande es, Padre. Cuán maravilloso eres. Mire, Padre, este hermoso día que usted nos ha dado para venir a sus santos, alabarle, a glorificarle, a exaltarle, Señor, en este día. Le damos honro, le damos gloria, Señor, por lo bueno, por lo maravilloso que es usted, Señor. Le damos gracias, Padre. Cuán grande es, Señor. Gracias porque ha cuidado de nosotros, Padre. Gracias porque usted, Padre, nos ha guardado, nos ha protegido. Gracias por la vida. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Señor. Porque usted, a cada momento, Señor, nos enseña de su grande amor, Señor. De su grande misericordia, Padre. Le damos gracias, Padre. Le alabamos, le glorificamos. Cuán bueno eres, Señor. Gracias porque usted es la roca de nuestra salvación, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, pararnos firmes en usted y creer, Padre, que un día usted viene pronto por nosotros, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, ¿por qué no cansa esta alabanza conmigo así? A ver. Aleluya. Esa roca, donde yo me escondo, esa roca, es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Uh, diga así. Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado está. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. Pues mi vida descansa y segura la roca está. Esa roca, es mi Cristo. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. Esa roca, es mi Cristo. Dios dijo adelante, pues siempre en tu mano se sostendrá. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre. Porque usted nunca nos deja, Señor. Señor, nunca nos abandona. Padre, cuando más solo nos sentimos, cuando viene la presión, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, usted está ahí, Señor. Para levantarnos, para asegurarnos, Señor, que restamos solos, Padre. Le damos gracias. Aleluya. Esa roca, es mi Cristo. Esa roca, es mi Cristo. Esa roca, es mi Cristo. Mi fe en el pared, es mi lejos del reto. Esa roca, es mi Cristo. Y yo sigo adelante, pues siempre en tu mano se sostendrá. Aleluya, gracias, Señor. Gloria sea, y santo nombre, gracias. Grande es, Señor. Aleluya. Él es la roca de nuestra salvación, amén. No haya nadie que nosotros podemos correr, no haya nadie que nosotros nos podemos humillar, no haya nadie de quien nos podemos acudir más que al Rey de Reyes. Gracias, señores, amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué no saludaría tu hermano enseguida y dígale que Dios te bendiga, hermano? Qué bueno que estás en la casa del Señor, amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dijo Él, Señor, alabamos tu nombre, Padre. Aleluya. 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 que hizo el Señor, que hizo el Señor, me gozaré, me gozaré y me alegraré, y me alegraré. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré, este es el día, este es el día que hizo el Señor, este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, me gozaré, me gozaré y me alegraré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré, este es el día, este es el día que hizo el Señor, me alegraré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré porque hizo el Señor, me hizo feliz, me hizo feliz, me hizo feliz, me gozaré porque hizo el Señor, me gozaré porque hizo el Señor, me gozaré, me gozaré y me alegraré, y me alegraré, este es el día, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré, este es el día, este es el día que hizo el Señor, me alegraré, este es el día que hizo el Señor, me alegraré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré porque hizo el Señor, Me he hecho feliz, me he hecho feliz Me gozaré porque he hecho feliz A ver, la voz es que este día Que tú eres, Señor Me gozaré, me gozaré Y me alegraré, y me alegraré Ese es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré Ese es el día, ese es el día que hizo el Señor 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 Aleluya, gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria al Rey de Reyes y Señor de señores Amén Gloria a Cristo Jesús Que bueno sea el Señor, amén Yo sé que cada uno de nosotros podemos dar testimonio De lo bueno que ha sido el Señor con nosotros Amén Gloria a Dios Porque Él es bueno, siempre bueno Aleluya Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Jesús de Nazaret Le decimos que le amamos Aleluya Voy a tomar un ciento y síganse gozando Alabando al Rey de Reyes y señores, señores ¿Mandé? 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 Gloria a Dios Siga alabando el nombre del Señor Siga glorificándole porque Él es bueno Amén Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Pues le damos gracias a nuestro Padre Celestial Que podemos estar aquí Y por el milagro que Dios está haciendo En la mamá de mi esposo Amén, que es mi suegra Que Dios siga orando, amén Este Dios ha sido bueno Y pues seguir orando Por la pastora Mirna Delgado También que está pasando algunas pruebas y luchas Y situaciones difíciles Pero Dios es bueno Ella dice yo no me doy hermano porque yo sea Quien he servido, amén Y cada uno de nosotros Por luchas y pruebas Situaciones en nuestras vidas Que sabemos que Dios es el que nos da la victoria Sobre todas las cosas Entonces no hay que No hay que ponernos tristes Porque tenemos al que nos ha hecho más que vencedores Amén Aleluya Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Aleluya Porque no cierra sus ojos conmigo y cantemos esta alabanza Amén Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis armas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cántalo conmigo así a mí Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Oh, la unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Oh, el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Gracias, Señor Alabamos tu nombre Levantamos nuestras manos A usted, Señor En señal de gratitud En señal de decirle, Señor Te amamos, te agradecemos Te exaltamos, Señor Por lo bueno que usted es con nosotros, Señor A cada momento Levantamos nuestras manos En señal de humillación A usted, Señor Oh, Padre Le alabamos, Jesús Grande eres, Señor Aleluya Levanto mis manos Siga conmigo Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Oh, el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas de paz Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Aleluya Todo es posible Cuando nos levantamos Nuestras manos a Él Diciéndole el señal De decirle, Señor Yo ya no puedo Aquí estoy, Señor Necesito más de ti Necesito de ti A cada momento Me humillo Delante de tu presencia, Señor Estamos aquí Para alabarle Para glorificarme Para exaltarle A cada momento, Señor Aleluya Aleluya Grande eres, Señor Poderoso es su nombre, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Exaltamos su nombre, Padre Gracias, Padre Poderoso es su nombre, Señor Vamos así, hermanos Vamos a pasar A pasar a nuestra semilla de fe Si usted puede tener Si tiene una semilla de fe Pues pase Y vamos así A depositarlo aquí Y usted Dígale al Señor Aquí estoy, Señor Alabando Glorificando tu nombre, Señor Porque sé Que tú me has bendecido Y sigo alabando tu nombre, Señor Porque tú eres Poderoso Maravilloso Glorioso, Señor Aleluya Grande eres, Señor Aleluya Digno eres, Señor Gracias, Señor Por tantas bendiciones Aleluya Aleluya Gracias, Padre Con humo eterno ¿Por qué no se pone bien Si vamos a orar Por esta semilla de fe? Si usted Trae esa semilla Pues deposítela ahí Y siga alabando En el nombre de Cristo, Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Padre Señor, en esta mañana Le exaltamos Le glorificamos Le honramos, Señor Gracias por la vida La salud Gracias, Señor Por las fuerzas Que usted ha prestado A cada uno de nosotros, Señor Para trabajar En nuestras faenas diarias Padre En nuestros trabajos, Señor Padre Que usted honre A cada varón De este lugar A cada mujer Que trabaja también, Señor Que usted los honre En su trabajo, Señor Y Padre Que sobreabunden Esas bendiciones Sobre sus vidas, Señor Padre Gracias a usted, Señor Sembrar esas semillas Ser obediente, Señor A lo que usted nos ha dado Nos ha bendecido Y Padre Que nosotros A cada momento Le demos honra Y gloria, Señor Por las grandes victorias Por las grandes bendiciones Que usted nos da, Señor Le adoramos Le glorificamos Le exaltamos En el nombre Que sobre todo nombre, Señor Amén Y Amén Aleluya Gracias, Señor Gracias, Padre Cantemos esta alabanza Así Y así ya pasamos A nuestro hermano Pastor Amén Aleluya Gracias, Señor Gloria a Cristo Jesús Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Diga así Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame a ver Mi Cristo Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Gloria a Cristo Gracias, Señor Gracias, Señor Oh, Padre Su palabra va a ser Hablada por su siervo En esta mañana, Señor Que a cada momento Nosotros tomen su palabra Y la pongan Por obra En nuestra vida, Señor Pediremos En su palabra De día y de noche, Señor A cada momento Ayúdenos, Señor A ser que fiel Aleluya Tú un día viviste Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Hoy yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Gloria a Dios Aleluya Gloria a Cristo Jesús Dese la suerte Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Aleluya Gloria a Dios Él merece Toda la honra Y la gloria Amén Nosotros nada más Somos instrumentos Para alabarle Para glorificarle Para exaltarle Para predicar el Evangelio Para seguir adelante Porque Él es bueno A cada momento Amén Y por eso Seguimos predicando La palabra A través del canto A través de la palabra Aonde quiera que andemos Tenemos que decirle a alguien Cristo te ama Cristo te puede salvar Cristo te puede redimir Cristo te puede transformar Cristo puede borrar Todos tus pecados Y nunca ser recordados Amén Porque ese es el Dios Que nosotros servimos El Dios Todopoderoso El Dios que todo lo puede Amén Aleluya Gloria a Cristo Jesús Señor nuestro Bueno es el Rey de Reyes Y Señor de señores Amén Aleluya 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 Dios les bendiga En esta mañana Hermanos Les amamos Y sabemos Que el Señor Es nuestro Padre Celestial Amén Aleluya Empiecen a hablar Hermanos Dele gracias A Dios Dele gracias A Dios Aleluya Ya le hemos dado La bienvenida A nuestro Padre Celestial Al Señor Jesús de Nazaret Al Espíritu Santo Dele gracias Dele gracias Hermanos Por un día más De vida de salud Por tantas bendiciones Que Él derrama Sobre nuestras vidas Si quiere levantar Una mano O sus dos manos Levante Una mano O sus dos manos Y dígale Señor Gracias Gracias por tantas bendiciones Que nos das Gracias Padre Porque usted nos ama Con amor eterno Usted es el que nos cuida Usted es el que nos ama Nos protege Nos defiende Usted es el que siempre Está con nosotros Usted nunca nos deja Usted nunca nos desampara Gloria a Dios Para siempre Mi alma Te glorifica Señor Mi alma Tiene sed El Dios viviente Aleluya Gloria a Dios Dígale Eres bienvenido Padre Celestial A seguir reinando En este servicio En nuestras vidas En nuestros corazones Por la fe Por la fe Diga hermano Hermana Por la fe Te abrazo Señor Jesús De Nazaret Por la fe Te abrazo Padre Celestial Por la fe Te abrazo Señor Jesús De Nazaret Aleluya Y por la fe Por la fe Diga Abrazo La palabra De Dios Aleluya Gloria a Dios La vida cristiana Hermanos Es una vida íntima Con Dios Es una vida íntima Es Es Tener una amistad Poderosa Sobrenatural Con el Señor Aleluya De tu Espíritu Santo Gloria a Dios Espíritu Santo Dele gracias Hermanos Hermanas Aquí está El Señor El Señor El enemigo Trata de ponernos Duda Pero diga Yo dejo fe Y estoy de acuerdo Con mis hermanos Mis hermanos Que aquí está El Señor Aquí está El Espíritu Santo Porque dice Su palabra Donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy En medio De ellos Gloria a Dios Dele gracias Gracias al que vive Gloria a Dios Gloria a Dios Santo eres Señor Le decimos Que le amamos Padre Celestial Y por la fe Abrazamos Al Espíritu Santo Lo abrazamos A usted Espíritu de Dios Lo abrazamos A usted Nuestro primer amor Nuestro mejor amigo Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Gracias Señor Todopoderoso Dele gracias Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Él es el que nos cuida Él es el que nos ama Él es el que nos protege Él nos defiende Él nunca nos deja Gloria a Dios Goces y alegres Hermano Déjame decirle Venir a casa De oración Venir aquí Nunca Nunca Debe de ser Una rutina Venimos aquí A tener un encuentro Con nuestro Padre Celestial Un encuentro Con el Señor Jesucristo Un encuentro Con el Espíritu Santo Gloria a Dios Alábele Glorifíquele Exálteme Estamos sirviendo Un Dios vivo Un Cristo resucitado Un Cristo de poder Y de milagro Un Cristo Que se levantó De entre la tumba Y nos da la victoria En todo En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Todo poderoso Que bueno es usted Padre del cielo De la tierra Le decimos Que le amamos Dice la palabra De Dios Y vuestra comunión Sea con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Amén En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos a leer Su palabra Amén En su palabra Señor Ayúdanos Dios mío Abrir Nuestro corazón Nuestro entendimiento Para recibir su palabra Y estamos seguros Que su palabra Cae en buena tierra Y da muy buen fruto Señor Gloria a Dios Para siempre Atamos toda perturbación Todable del enemigo Fuera de este lugar Y aquí Padre Que siga reinando El Espíritu Santo Y estableciendo su reino Y estableciendo su palabra En nuestra vida Y en nuestra mente En nuestro corazón En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Vamos a abrir La palabra De Dios Hermanos Hermanas En primera De Corintios Capítulo Quince Versículo Cincuenta y siete Gloria a Dios Gracias Gracias Espíritu Santo Primero de Corintios Quince Cincuenta y siete ¿Lo encontraron hermanos? Miren lo que dice La palabra de Dios Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos míos Amados Están firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Miren lo que dice Hermanos Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es vano Gracias por su palabra Señor Tenemos fe Que caigan Muy buena tierra De muy buen fruto En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Pueden sentarse Mis hermanos Gloria a Dios Para siempre Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu De Dios Vamos a meditar Hermanos Hermanos Hermanas En esta mañana Fuimos llamados Dígan en voz alta Fuimos llamados Fuimos llamados A vivir A vivir Vidas Vidas Victoriosas Es lo que dice aquí La palabra de Dios Hermanos Más gracias Sean Dadas a Dios Que nos da La victoria Él ya nos dio La victoria A través De su Hijo Jesucristo Él derramó Su sangre Que nos limpia De todo pecado El Señor Jesucristo Venció Toda tentación Venció Todos los estorbos Todos los obstáculos Todos los procesos Los principados Las potestades Los señores Los gobernadores Los príncipes De las quinieblas Venció Al mismo Satanás Y por eso Hermanos Ahora Nosotros Cuando nos agarramos De la mano De el Señor Jesús de Nazaret Cuando nos Aferramos Estamos asidos Dice la Biblia Asidos A la palabra De Dios Entonces No hay manera Que vivas Una vida Derrotada Si tú estás Agarrado De la mano De Dios Estás Firmemente Abrazado Como dije Ahorita Venir a Casa de oración Venir al templo Hermanos No es Una rutina Tú debes De estar Consciente Que Que vienes A A tener Compañerismo A tener Una amistad Más ancha Más profunda Con el Espíritu Santo Aleluya Y déjeme Decirle Hermanos Hermanos Este Bien importante Que Usted Y yo No dependamos Hermanos Al venir Al templo Si hay mucha gente Hay gente Que Ah Está muy excitada Y gloria Aleluya Y si hay poquita gente Que están como tristes No hermanos Usted Alégrese Usted Gócese Porque mire Son procesos Que Que no nos Permite pasar Y Él nos prueba Verdad Y Y Este Nos prueba El Señor A ver si le vamos a adorar A Él Igual Cuando hay mucha gente O cuando hay poca gente Cuando nosotros Anduvimos en el evangelismo Hermanos Pues Había Iglesias A veces Grandes Verdad Me acuerdo En San Antonio Había una iglesia De dos pisos Y se llenaba Verdad Aquí y arriba Y la gente alegre Y gozosa Y luego de repente Nos tocaba ir A un templo chiquito Así Casi de la Plataforma Más larguito Con trece Catorce personas Y nos gozábamos Y Cuando estábamos En California Pues allá Salíamos en televisión Vía satélite Para varias Varios estados De los Estados Unidos Y por radio También Vía satélite Y Y había mucha gente Ahí en Santa María California Y nos gozábamos Porque había mucha gente Pero cuando había poquitos También nos gozábamos Porque Tu comunión Con Dios No depende De si hay mucha gente Hay poca gente Tú te alegras Y te gozas Me acuerdo También cuando prediqué Ahí en Guatemala Predicaban los hermanos Ahí en Guatemala Hay mucho avivamiento Fíjense En una En una Así En un centro De tiendas Nada más El hermano Que nos llevó El hermano Juan Cabón Ponía Pues sí Ponía una plataforma Una verdad Así un poquito Altita Él 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 Trabajaba En eso Coordinaba Llevaba Oscar Medina Llevaba A diferentes Cantantes Y en una De esas Pues nos llevó A nosotros Payecito Livín Kiko Álvarez Y yo iba Predicando Y nos ponía En una Plataforma Hermanos Y se juntaban 30 40 personas Salía la gente De la tienda Ah mira Y iban Y se acercaban Pero lo que más Me impactó Ahí hay muchas Escuelas cristianas Me llevan A predicar A las escuelas En la mañana A veces En la tarde Y luego Como dije Ahorita En las plazas Y también Lo que más Me impactó Fue que Nos pusimos Hermanos En una calle En una calle El hermano No sé si conocía Aquella familia Le pidió Electricidad Un cable De electricidad Y ahí Puso Pusimos el sonido Y todo Y en un Nomás había un foco Así verdad Como un foco público Un foco público Ahí Era lo que nos alusaba Y también Llegaban 30 40 personas Fíjese En un barrio Ahí nomás Pones el sonido Y llega la gente Y Y este Y yo les platico Esto hermanos Porque pues yo Me gozaba Si estaba en la calle Si estaba Publicando en la escuela Si estaba Publicando en la plaza Me acuerdo también Que iba con el pastor Ese hermano mismo Pastor en Guatemala Juan Ramón E íbamos ahí Mire Íbamos conociendo Un poquito Guatemala Mira allá Y mira así Y luego de repente Me dijo Hermano Mira ese teléfono Que estaba Y era aquel tiempo Cuando no había celulares Tenías teléfono De alambre Y luego me dijo Mira ese teléfono Y le dije Si Dijo Ahí me voy a parar Dijo Y tienes 5 minutos Para predicar Porque él tenía Programa de radio Y ya Introdujo Soy el pastor Cuatamón Y este y este y el otro Y aquí está el pastor Díaz Va a predicar Y 5 minutos Tuve que predicar En 5 minutos Entonces hermanos El punto que quiero llegar Es Gózate Si estás predicando Si estás testificando Si vienes al templo Gózate al máximo Al máximo Disfruta Al máximo La presencia de Dios No debemos de caer En una rutina Hermanos En este Bueno pues otra vez La iglesia Y caos un ratito No no Es que diga Yo voy a ir A tener un encuentro Con el Señor Yo voy a ir Con fe Creyendo Que va a llegar La bendición a mi vida Y la bendición Va a ser tan grande Y tan fuerte Va a tocar a mis hijos A mi familia A mi descendencia Tengo fe Tengo fe Que en este servicio Dios va a derramar La gloria postrera Vamos a salir De aquí Con más gozo Con más alegría En el nombre De Cristo Jesús Y por eso Dice aquí La palabra Hermanos Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Él nos ha dado La victoria Por medio De nuestro Señor Señor Jesucristo Si alguien te dice Como sabes Que tú tienes La victoria Tú dile Yo sé Que tengo La victoria Porque Cristo Jesús Compró la victoria Para mí En la cruz Del Calvario Él murió Pero resucitó Y vive Para siempre Él compró La victoria Para que yo tenga Una vida Sea victoriosa Gracias sean Dadas a Dios Que nos da La victoria Ya nos dio La victoria El Señor Jesucristo Murió Resucitó Y sabe Que dijo Él Antes de morir Dijo Consumado Es Que quiere decir Eso Ya gané La victoria Ya tengo La victoria Sobre el diablo Sobre los demonios Sobre la carne Sobre las tentaciones Sobre el desánimo Sobre el desaliento Sobre la enfermedad Sobre la pobreza Sobre la ruina Sobre la escasez Ya ven Si Todo Dijo el Señor Consumado Es Ya está hecha La victoria Y aquí mismo Donde estamos leyendo Hermanos El versículo Que sigue Dice así Que hermanos míos Amados Estar firmes Y constantes Firmes Miren Firmes 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 Buscarle Servirle Amarle Envolvernos En la obra De Dios Dice firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Creciendo Aquí venimos A casa de oración Hermanos Venimos a crecer No venimos A salir Igual O salir Más abajo Venimos A crecer Así que hermanos Míos Amados Estar firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Dice Dice sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Es hermanos Que están Viniendo De Lovington Para acá Para Denver City Que dice La palabra De Dios Dice aquí Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Treinta y nueve Años Gracias a Dios Hermanos Que tengo Predicando La palabra De Dios Y el diablo A veces me trata De decir Hombre No has logrado Casi nada O nada No Tú deberías De haber crecido Más Deberías De haber hecho Más Para la obra Y Y te trata De avergonzar Te trata De humillar Claro está Que yo si quisiera Ahorita Hasta ahorita Haber logrado Más cosas Para la obra De Dios Pero bueno Aquí estamos ¿Verdad? Haciendo lo mejor Que se puede Entonces hermanos No se deje Que el diablo Lo humille Que lo apachurre Que le diga No, no No estás avanzando No estás creciendo No has hecho nada Si 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 usted se siente mal Que no ha hecho suficiente Para el Señor Bueno Pues después Es un poquito más Siempre les digo Hermanos y hermanas Mire hay etapas Hay etapas Hubo una etapa Cuando yo me entregué A Cristo Lo que funcionaba más Era ir a visitar Casa por casa Eso era lo que funcionaba más Porque No Casi No había programas De radio La televisión La televisión cristiana La gente secular No los veía Esos programas No escuchaban La radio cristiana Entonces uno tenía Que ir hasta allá A buscarlos Y a mí me gustaba mucho Y me tenía enfrentamientos ¿Verdad? A veces me hablaban Que por qué yo Ya no iba A la denominación católica A veces me encontraba A veces me encontraba Gente que era testigos A veces me encontraba Mormones Hasta el cura católico De aquí de Embersí También fuimos Y lo visitamos Pero en aquel tiempo Funcionaba de esa manera Ahora hermanos Fíjense verán Que si uno va Y visita En un hogar Casi te dicen Díganme Lo que me van a decir Ya me tengo que ir Quieren que les pedí Que es así rápido Y este O si te ven Pues a ver Si uno abre la puerta Bueno El punto que quiero llegar Ahorita funciona mucho Las redes sociales Úsenlas Ponga ahí Superviva Ahí Messenger Hermanos Usted puede Sin que lo bloqueen Usted puede mandar Bastantitos videos Cada día Y la gente Hermanos Déjenme decirle Cuando iban Así visitamos A las personas De los hogares Este Estaban así Mire así Como con las garras Así como un león A ver si decías Algo de la religión O a ver si decías Había gente Como todo A gente agresiva Que te quería Atacar Y había gente Humilde Que recibía muy bien La palabra de Dios Pero Ahorita hermanos Usted puede Mandar videos Testimonios Películas Y la gente Como Como nadie Los está viendo Dicen Ah pues a ver Que dice Este hermano Que cree Del catolicismo Que cree De los testigos De Jehová De los mormones Y les puede mandar Estudios bíblicos Un video Algo Y por curiosidad Lo pueden ver Y tú como sabes Si te lo ganas Para el siglo Así que hermanos Hermanas Ahorita es el tiempo Antes que nos van A quitar las redes sociales Úselas al máximo Dijo el Señor Jesucristo Trabajen ahorita Que es de día Porque vendrá la noche Cuando ya no se va a poder Entonces mire Estamos hablando Hermanos De la victoria De la victoria En Cristo Jesús Dijo el apóstol Pablo Sosteniendo firmemente La palabra de vida A fin De que yo tenga Motivo Para gloriarme En el día De Cristo Ya que no habré Corrido en vano Ni haber Ni habré Trabajado En vano El apóstol Pablo Hermanos Él decía Mire como dice Sosteniendo firmemente La palabra de vida Estoy agarrado firmemente De la palabra de Dios Dice para que A fin de que yo tenga Motivo para gloriarme En el día De Cristo Él decía Yo quiero Llevar fruto Yo quiero Llevar un resultado Yo quiero Llevar Buenas obras Para la obra De Dios Para que sean Agradables Para el Señor Dice Para gloriarme En el día De Cristo Ya que no habré Corrido en vano No he Corrido en vano Ni habré Trabajado En vano Por eso Le doy Gracias a Dios Hermanos Que recuperamos El canal De YouTube Ya tenemos Veinticinco mil Creo que son Veinticinco mil Setecientos Suscriptores Y ahí estamos Predicando Hermanos Y ya Mañana Si Dios quiere Vamos a poner Videos Hermanos Vamos a poner Varios videos De la oración Se Se va a llamar Curso De oración Y quizá Vamos a poner Unos veinte videos Imagínese Si usted agarra Ese curso De veinte videos Le vamos a poner Números Por ejemplo Video Curso de oración Video número uno Curso de oración Video número dos Así Para que alguien Lo siga por número Y cuando esa persona Termine el curso Va a ser una persona Que va a estar bien Enamorada De la oración Entonces ¿Por qué les platico Esto hermanos? Porque es que Para Si tú sientes Que tienes una vida De victoria Tu deseo es Ayudarles a otras Personas Que tengan una vida De victoria Si tú tienes Un ministerio De victoria Y amas a Dios Tu deseo va a ser Ayudarle a otras Personas Que tengan un ministerio De victoria No envidia No celo Nada de eso Entonces Dijo el apóstol Pablo Mire Dijo él He peleado la buena batalla He terminado la carrera He guardado la fe Prediquen hermanos Dice la palabra de Dios Hermanos Predica diestra A siniestra Yo me meto ahí En mi historia Y pongo ahí Mensajes de cantos Y de predicaciones Y luego entro a Facebook Y pongo más predicaciones Entro en YouTube Y estamos poniendo Más videos Me voy por Messenger Hermano A veces envío Tantas predicaciones 15, 20 Y luego me voy A los grupos Por ejemplo Hay mujeres victoriosas Mujeres guerreras Algo así Déboras de Dios Y entro ahí Pongo bastantitos Videos también Hágalo usted también Entre todo Vamos a ganar Hay más de cantos Ahí por Messenger Usted ponga una meta Decir Yo voy a mandar 20 videos Todos los días Hasta mi dieguito Nos puede ayudar Mi dieguito 20 videos Todos los días Ya ven que en YouTube Ya puse mucha variedad De videos De mensajes Películas Y todo Hasta Pusimos hermanos Videos de alabanza Y adoración Hay uno de 12 horas Está muy bonito Está muy bonito Si yo a veces Lo pongo en la casa Y ya pusimos Videos de promesas De Dios Si mire Yo a veces Por ejemplo Si alguien Pone en el Facebook Se murió Mi mamá Y estoy bien triste Y ores Cuartín Yo acá en Messenger Le mando videos De levantarle su fe Restaurarle su fe Hermanos Hay gente Que cuando está herida Está lastimada Ahí llegas Tú con la palabra Y ahí te van a escuchar Porque ahorita Están caídos Entonces Tenemos que aprovechar Las ocasiones Tenemos que trabajar Hermanos Aún dice la palabra Dios El que no trabaja Y que no coma Uno lo aplica Y se puede aplicar ¿Verdad? A lo material Pues si no trabajamos Pues no hay para los viles Pero también se aplica Hermanos A lo espiritual Si no trabajamos En la obra de Dios Dice el Señor Pues no tienes alimento No alcanzas a comer Y no alcanzas A fortalecer Y a sustentarte Porque la vida Del cristiano Hermanos Es sembrar Y sembrar Y sembrar Y aquí en la tierra Cosechamos Pero en el cielo Vamos a cosechar La vida eterna Por eso Dijo el apóstol El Pablo Hermanos Él había trabajado Muchísimo 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 Entonces cuando Él ya sentía Que ya Dios Se lo iba a llevar Para el cielo Él escribió Esta escritura Dijo He peleado La buena batalla He terminado La carrera He guardado La fe Miren hermanos Pongan atención En esto Dijo Un predicador Dijo Cuando tú te mueras ¿Qué van a poner En la loza? El otro día Le pregunté Esto a un muchacho Hermanos Porque Tiene más de 20 años De casado Y todos los 20 años Andaba peleando Él y la esposa Feos plecos Y le dije yo Le dije Cuando usted se muera Le dije ¿Qué van a poner En la loza suya? Y se quedó pensando Le dije ¿Qué le van a poner? 30 años de casado Y 30 años peleando Le dije Aunque Cuando alguien se muere Le buscan Nomás lo bueno Le dije Pero si dicen La verdad ¿Qué dirían De su vida? Y yo le dije No, no quiere decir Que yo soy perfecto Le dije Pero al menos Pues yo considero Que he hecho Muchas cosas buenas Tanto para mi familia Como para la humanidad A través de predicados Y de enseñarlas Entonces Hermano, hermana Póngase a pensar usted Si usted Dios lo llamara Ahorita ¿Qué van a poner En su loza? Oh, pues soy cristiano Tibio, mediocre Y más o menos A veces sí A veces no O sea Si se pusiera la verdad En las lozas Hermano Se miraban Muchas cosas negativas Nomás que Bueno, la gente Ya cuando se muere Bueno, pues Ya en ningún modo Me acuerdo también Hermanos De que Estaban Estaban en un funeral Y el predicador Empezó a decir Del difunto Era un varón Y dijo el predicador Dijo Este Este hermano Era muy trabajador En la obra de Dios Este hermano Visitaba mucho Predicaba Ganaba Almas Y lo dijo Este hermano Trataba bien A su esposa La amaba La cuidaba La protegía Era cariñoso Con ella Era un hombre Muy amable Con su esposa Y la esposa Se quedaba viendo Y dijo Le dijo a un hijo De él que estaba ahí Y le dijo Oye Dijo Ve a su madre A ver Que está En el cajón Dijo Estamos en otro Funeral Porque Eran puras mentiras Que lo trataba Y así es Hermanos Un predicador Dijo Hay cosas buenas Para el día Que se muera Yo ando contando Mentiras Cuando se muere Alguien Que de veras Trabajó Para la obra De Dios Amó Su familia Hizo buenas Hora Es bien fácil Predicar Pero cuando Te toca a uno Que era rebelde Y salía a la iglesia Y se peleaba Y se iba Para otra Y todo No hayas Que vas a predicar Entonces hermanos Pero el apóstol Pablo Había vivido Una vida De victoria Y él dijo Yo ya he peleado La buena batalla He terminado La carrera He guardado La fe Y me espera La corona de vida Él sabía Lo que había hecho Así que hermanos Siempre que venga Al templo Gócese O se conecta A usted A la oración A la intercesión Al clamor Hermanos Ya les dije Y mire También hay gente Ahorita conectado Hermanos Hermanas Si están conectados Tome los videos Hermanos Ya vamos a empezar El curso De la oración Vamos a poner Como veinte videos Con diferentes Predicadores Usted Tome ese curso Y van a ir Por número Acuérdese Usted apunta Ya vi El video Número uno Ya vi el dos Ya vi el tres Cuando los oigas Todo Vas a sentir Un deseo grande De ayunar De orarle Más oración Más clamor Más intercesión Vienen cosas grandes Y gracias a Dios Por el canal Elsa Díaz Oficial Porque ahí estamos Predique Y predique Y predique Entonces mire Dice Primero de Corintios Nueve veinticuatro Y también Y también está hablando El apóstol Pablo No sabéis Que los que corren En el estadio Todos en verdad Corren Pero solo uno Obtiene el premio Corran Dice Corran esta carrera De la manera Que tú sepas Que vas a ganar No es nomás Hermanos Ir corriendo Una carrera Y diciendo Bueno pues ahí la llevo Ahí la llevo Más o menos No dice Tú debes de correr De una manera Que sepas Que vas a ganar Tú tienes que Si quieres ser Buen deportista Tú tienes que Ensayar bastante Tienes que dejar Todos los vicios Que no desvelarte Buena nutrición Y hacer mucho ejercicio Mucha disciplina Y tú de esa manera Sabes que vas a ganar Que vas a ser Buen Buen corredor Miren lo que dice Esta otra escritura Hermanos Dice Por tanto Por tanto Puesto que tenemos El derredor nuestro Tan grande Nube de testigos Despojémonos también De todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Miren lo que dice El Señor Hermanos Despojate del pecado Despojate De Hay pesos Hermanos Como el desánimo La tristeza Los pensamientos De derrota De fracaso Este No son pecados Pero son pesos Es algo que pesa En tu cuerpo En tu vida espiritual Y no te deja caminar El estar pensando Siempre negativo Hablando negativo Yo he conocido Personas Hermanos Me acuerdo Cuando nosotros Teníamos la compañía De discos Y a veces Cuando iba Visitaba yo Tiendas Teníamos Tres vendedores Pero conmigo Eran los cuatro Pero a veces Cuando iba a una ciudad Me llevaba unos CDs Y me acuerdo Que iba con una hermana Y yo Tenía que orar Mucho hermanos Cuando iba con esa hermana Porque hablaba Todo lo que hablaba Era negativo Yo tenía que orar Porque si no Esta hermana Me va a tumbar la fe Llegaba yo Y llegaba con mis CDs Y decía No hermano Ya no se vende nada Ya la gente No quiere nada No Pues que Y yo nomás ahí Si hermana Yo sé Usted dice que no No se vende nada Pero mire Ya vendió como 30 A los tres Le dije como 50 Si se vende hermano Más que pues Hay que echarle ganas Mire traje este Y traje este CD Y mire Habla de este Y este de acá Cuando menos pensaba Ya le vendía Un paquetito ¿Verdad? Pero Hay veces que Al último Me volvía a decir No Pues yo Para que los compre De seguro Que ni se van a vender O sea Hay gente Hermanos Que todo está hablando Negativo Negativo Todo lo que miran Es negativo Y su negocio Era Próspero Si vendían bastante Pero hay gente Que aunque le esté Yendo bien Dice que le está Yendo mal Y hermanos Hermanas Nosotros como cristianos Dice aquí la palabra Dios Si tú vas corriendo Una carrera Córrela Pero en una manera Que tú sepas Que vas a ganar Amén Si nosotros Venimos al templo Hermanos Tú debes de venir Creyendo Que te vas a ir Con una bendición Que te vas a ir Con gozo Que te vas a ir Con alegría Que te vas a ir Con contentamiento Entonces dice aquí Corramos con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Es con paciencia La victoria Hermanos Mire Y ya vamos a estar Terminando hermanos Aquí En el intercesor El mando Lo van Mujeres Con propósito Como ustedes saben Nomás que yo lo repito Hermanos Porque en youtube Gente nueva Nos está oyendo Ya continuamente Entonces Tenemos dos años Dos meses orando Pero yo he mirado Personas hermanos Yo he mirado Personas Que nunca se conectan Nomás Cuando tienen Unos problemas Totototas Y yo no los juzgo Ni nada Yo oro por ellos Pero yo Yo soy humano ¿Verdad? Digo yo Ah esta tremenda O este tremendo Nomás Cuando tienen Unos problemas Y Y ¿Cómo le diré Hermano? Están como Enmañadas Esa gente Como Ah Ya tienen Costumbres Costumbres Nomás Tienen un problemota Y Y se conectan Con nosotros Y gloria Dios Cuanto lo van Mujeres con propósito Hay que seguir adelante Acuérdense Y ya nomás Medio se compone El problema Y ya se Se te van Tres meses Cuatro meses Cinco meses Y yo de André De una vez Le dije a una hermana Oiga hermana Usted tuvo muy pegadita Ahí en la oración Por tres semanas Porque Creo que tenía un problema Con la hija Algo así Y no hermano Es que Y le dije ¿Cómo le ha ido hermano? No Ya se resolvió Se acuerda que Yo pedí la oración Como tres semanas Y se resolvió Y yo no le dije nada Pero en la mente Digo Con razón Nomás duraste Tres semanas Tremenda Ya nomás Ya nomás Se te convocó El problema Y se te Fuiste otra vez Si Si me explico Hermanos O sea Es triste Buscar a Dios O buscar un grupo De intercesores Nomás cuando Tienen muchos problemas Pero un grupo De intercesores No es nomás Para orar Por tus problemas Es que Para que tú Te envuelvas Y ores Por los problemas De otra gente Sientas amor Y compasión Y misericordia Por otra gente Y cuando tú Oras por los otros Dios resuelve Tu problema Me acuerdo De una ocasión Hermano Le voy a poner Este testimonio Yo tenía Muchísimos problemas Económicos Muy fuertes Y Y también tenía Pues una situación Muy difícil Conmigo el mayor Y pues la verdad Si andaba yo débil Es principalmente Me sentía Sin fuerza Y me atacaba Mucho el enemigo ¿Verdad? Para Para Quitarme mi fe La boquita Que me quedaba Y luego Le dije yo Al señor Señor Le dije Este mira Estoy pasando Esta situación Y como le hago Para salir de aquí Y sabe que me dijo El señor Algo que yo No quería oír Tú quieres oír Ah yo te doy La victoria Y te saco Adelante Como dicen Unos Unos predicadores Hermanos Que nomás dicen Cosas buenas 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 Cielos abiertos Y Y ya miro Los aeropuertos Y la gente Te habla Y todo Así Yo quería que Dios Me dijera algo así ¿Sabe qué me dijo? Dijo mira Vas a ir a visitar Ven busca gente Allá en las calles Gente que tú conoces Ven visítalos Miren lo que me dijo Dijo Y luego Vas a Introducirte Entras Y ellos Te van a decir Todos sus problemas Y así pasaba Yo llegaba a una casa Y dije hermanos Que me pasó esto Y mi hijo esto Y mi esposo esto Y así Y me decían todo Y me decían El señor Y los vas a oír Con paciencia Y luego Vas a orar Por ellos Pero vas a orar Con amor Y con compasión Y con misericordia Y cuando hagas eso Entonces yo te voy a ayudar A ti No era fácil Yo quería que Dios me dijera ¿Sabes qué? Voy a tocar un millonario Que te pague todas las deudas Y tu hijo se va a componer Y tú sigues en victoria Predicando No Me dijo Vas a tener que ir A oír a la gente Y Y Y Y me dio a entender O sea me dijo Y no vas a ir A hipócritamente O sea tú vas a A oír bien el problema Tú vas a sentir compasión Vas a orar con compasión Con misericordia Por ellos Y cuando tú eres Con amor y compasión Y misericordia Yo te voy a ayudar Y yo fui hermanos Y me decían los problemas Lloraba por ellos Con todo mi corazón De veras O sea yo sentía Compasión Y misericordia Y les daba consejos Con un psicólogo Es lo que le digo a la gente Un pastor es psicólogo Es de todo Pero un psicólogo Te hace un trabajo De una hora Y te cobra 200 dólares O por ahí Y un pastor Damos consejería A psicólogo Nadie te dice Ahí está el cheque En la salida Pero bueno Yo fui Y hermanos Y cuando salía ahí Me atacaba mucho el diablo Ya oraste por esta persona Y ya le diste una hora Una hora y media Dos horas Y luego de ahí Iba y buscaba otro más No creas que ahí Se acababa la tarde Porque tenía que ir En la tarde Cuando la gente Sale de trabajo Entonces si salía Un poquito temprano Iba y buscaba Otra familia Y también otra vez Lo mismo Me hacían todos los problemas Y esto Y ahora Por ellos Y cuando salía Cuando el diablo Me atacaba mucho Mira Duraste cuatro horas Y no tienes Ni dinero Ni papá Los miles Andas ahí Predica y predica Y nadie te paga Nadie te da nada Y así es hermanos Hay procesos Que pasamos Pero siempre Tú tienes que Seguir adelante Tienes que Seguir adelante No te puedes Estancar No te puedes Quedar ahí Triste Afligido Por eso Les digo hermanos Si usted va A un servicio Yo he ido A servicios hermano Y me acuerdo Una vez que fui A un servicio Y predico Un muchachito Pues apenas Tenía como un año Predicando O menos Y el diablo Te dice en la mente Y es que Que te puede enseñar Y nombre Y aparentes el tiempo Te hubieras ido Contra iglesia Y así Y yo Yo ya estaba ahí Entonces le dije Señor Usa a este muchachito Que me enseñe algo Que me dé una palabra Algo que me ayude Algo que me edifique Si me explico O sea Tú tienes que ir A exprimir Aquel Aquel predicador A exprimir Hermanos Aquella presencia De Dios Que está en aquel servicio Y tú tienes que Poner en tu mente Voy a salir de aquí En victoria Ya vamos a terminar Hermanos Déjenme unos minutitos Y ya Mire Pónganme mucha atención Dijo el apóstol Pablo Filipenses 3 14 Prosigo hacia la meta Para obtener el premio Para obtener el premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Entonces hermanos El apóstol Pablo Lo apedreaban Lo chicoteaban Lo encarcelaban Le hacían esto Naufragio Dice Persecución De falsos hermanos Persecución Del pueblo judío Pero Pero que decía Pablo Pero yo Prosigo a la meta Yo tengo una meta Ahí es donde mucha gente Le falla Hermanos y hermanas No tienen una meta Nomás van Corre y corre Oye Para donde van No yo voy corriendo Para allá Porque todos van para allá Me acuerdo Mi abuelita Hermanos Cuando yo estaba niño Le decían Porque yo fui creado De abuelitos Le decía Abuelita fue la junta Porque había Y verdad que en aquel tiempo Ahorita todavía Pero aquel tiempo Eran más seguidas las juntas Abuelita fue la junta Y luego decía Mi abuelita Sí Sí Y yo le dije ¿Qué dijeron abuelita? No pues yo no sé Dijo Decía ella Todos levantaron la mano Y yo también la levantaba Amén Entonces hermanos Así muchas veces Vamos a la iglesia Servimos a Dios Pero no tenemos una meta Por eso ayer Ayer y antier Yo andaba pensando Señor Quiero poner videos De oración Y me desesperaba Porque decía La gente se va a confundir Si pongo 20 ¿Cuál es el video 1? Y luego me dijo el Señor Ponle curso de oración Y ponle nombre a los videos Porque si le ponemos número Hermanos La gente va a decir Ya voy al 1 Y me gustó mucho Voy a ir al 2 Voy a ir al 3 ¿Sí me explico? Poniéndole una meta a la gente Ponte una meta Voy a orar 15 minutos diarios Ya cuando cumples 15 Voy a orar 20 Ya cuando cumples 20 Voy a orar media hora Cuando media hora 45 Así le vas subiendo Siempre debes de tener una meta ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Prosigo hacia la meta Dijo el apóstol Pablo Para obtener Miren lo que digo El premio del supremo Llamamiento de Dios Supremo Lo más alto Quiero hacer lo más alto Lo más que se pueda Para Dios Y luego La escritura que leímos Pero Pero a Dios gracias Que nos da la victoria Por medio del Señor Jesucristo Y mire 5 minutos o menos Y terminamos Pero Póngame mucha atención Dice aquí Pero en todas estas cosas Dinero Pruebas Luchas Desánimos A veces no hay dinero A veces Te traicionan O te ¿Cómo te diré? Te decepcionan Aquí están unos hermanos Unas hermanas Tu papá Tu mamá Tu tío Alguien te decepciona Alguien te trata mal Alguien te ofende Dijo el apóstol Pablo Pero en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó A veces enfermedad A veces te duele aquí Te duele allá Pero tú tienes que Extenderte Como dije ahorita Tienes que tener una meta Y extenderte A lograr esa meta Para que tengas La victoria Pero gracias a Dios En Cristo Siempre nos lleva En triunfo Y por medio de nosotros Manifiesta En todo lugar La fragancia De conocimiento Miren lo que dice Pero gracias a Dios Que Cristo siempre Nos lleva en triunfo ¿Ves? Hermanos Cuando Yo oro Con los intercesores Cuando ya termino De orar Yo siento una victoria ¿Sabes por qué? Porque digo Ya vencí Tenía muchas cosas Que hacer Podía hacer muchas cosas Y hay muchas cosas Hay cosas que me pueden Producir dinero Si yo me envuelvo en ellas Pero cuando ya Venzo todo Que ya oré Ya siento una victoria Ya vencí Ya oré este día Amén Cada día que tú oras Es una victoria Hermano Pero como dije ahorita Que oras con todo tu corazón Bien enfrascado La oración y la intercesión Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Póngase de pie Mis hermanos Mis hermanas Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe Todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Qué es lo que te da victoria A ti hermanos? Tú vienes a casa de oración Te conectas a orar A interceder ¿Qué es lo que te da victoria A ti? Dice aquí Esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Tú tienes fe Que te vas a gozar Te vas a alegrar Hermanos En cada servicio que vienes Y vienen estas bendiciones Empiecen a orar Hermanos y hermanas Y yo voy a pasar Y me voy a ungir Con aceite Todos oren 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 Mis hermanos y hermanas Que se han conectado A la oración A la intercesión Dios les bendiga Y si usted ahí En su casa Ahí donde usted está Tiene el aceite Únganse con aceite En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Todopoderoso Únganse con aceite Mis hermanos Mis hermanas Dice este canto Quiero tocar el borde De tu manto Tenga fe Tenga fe Que usted toca El borde Del manto Del Señor Mientras que Cierre Cierre sus ojos Cierre sus ojos Hermanos Si quiere levantar Una mano Sus dos manos Hágalo Y diga Yo recibo La unción Yo recibo La victoria Que Dios quiere Para mí En este servicio Mis hermanos y hermanas Que se han conectado Que se han conectado También digan Yo recibo La unción Que Dios tiene Para mí En este servicio Aleluya Esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe Aleluya Tenemos fe Dios mío Que usted siempre Siempre suplirá Todas nuestras necesidades Buenos trabajos Padre Buenos horarios Para tu iglesia Para tus hijos Tenemos fe Padre Que vienen bendiciones Espirituales Físicas Emocionales Pero también Tenemos fe Que vienen bendiciones Materiales Económicas Para el pueblo De Dios Aleluya Suelta Esas bendiciones Es diablo El diablo Quiere retener Las bendiciones Que Dios Que Dios ya nos ha dado En el nombre De Cristo Jesús Tocamos el borde Del manto Del Señor Por la fe Y recibimos sanidad divina Y recibimos sanidad divina Salud divina Liberación Restauración Y esta liberación Esta restauración Llega ahí donde están tus hijos Ahí donde están tu esposo Tus esposa Tus niños Tus hijos Tus hijos Tus jóvenes Tus adolescentes Tus niños Son liberados Por el poder De la unción El poder De la unción Del Espíritu Santo La unción Del Espíritu Santo Acontece en este día Acontece en este día Que toda carga Es pintada De tu hombro Y el chungo Se pudre A casa De la unción Todos los lluvos Se pudren Obras del mal De las tinieblas Maldiciones de los antepasados Maldiciones que fueron heredadas De los antepasados Son quebradas Son destruidas Todas las maldiciones Los decretos Los paicos Maldiciones que el diablo Demonios o personas Hayan enviado contra ti Esos paicos Esos decretos Esas maldiciones Son destruidas Son desbaratadas En el nombre de Jesús Vida nueva Vida de victoria Vida de liberación De restauración En el nombre de Cristo Maldiciones de los antepasados Quedan destruidas Desbaratadas En el nombre de Jesús Espíritu Santo Usted empieza Una obra nueva En el celeste Padre Luz Cada uno de nosotros Quedan destruidas Las maldiciones Los decretos Los paicos Todos Estorgos Los obstáculos De enemigos De demonios Que quieren causar Accidentes Catástrofes Trajecias Quedan destruidas De esas obras Del mal La unción Del espíritu Destruye Todas las obras Del mal Planes Pensamientos El diablo Planes Que el diablo Demonios tengan Para hacernos daño Quedan destruidos Esos planes Esos decretos Esas maldiciones Esos planes Que el diablo Tiene para destruir Los hogares Destruir Los niños Nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Quedan destruidas Esas obras Del mal Quedan destruidas Esas obras De las tinieblas Sigan orando Unos minutitos más Hermanos Hermanas En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Espíritu De Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Por la fe Por la fe Tocamos el borde Del manto Del Señor Visualiza Hermanos Hermanas Cuando el Señor Andaba aquí en la tierra Con su túnica Larga Y su Y su manto Visualiza Que tocas El manto Del Señor Y desprendes De el virtud El cáncer Se va A los tumores Se secan Las enfermedades Las dolencias Son destruidas Porque tú tienes fe El justo Por la fe Vivirá Aleluya Si crees Al que cree Todo es posible Toca por la fe El borde Del manto Del Señor Y recibe Sanidad divina Recibe Salud divina Recibe El poder Recibe La unción Y esta unción Es tan fuerte Que tocan Nuestros hijos A los yernos A las nuenas A los nietos A toda nuestra familia Nuestro cónyuge Nuestro cónyuge Es tocado Por el poder Del Espíritu Santo Para tener hogares Más victoriosos Que haya más paz En nuestro hogar Más tranquilidad Más comprensión Más cariño Y Padre Esta unción Es tan fuerte Y toca el hogar De cada uno De nuestros hijos Nuestra familia Nuestra descendencia Recibimos la bendición Pastoral Que nos da el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Díganlo en voz alta Hermanos y hermanas Recibimos Más también La unción Espíritu En el Espíritu Santo Necesitas Y usted nos pone En nuestro corazón Gracias Señor Por este servicio Este mensaje Alabanzas al que vive Fuego 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 Gozo 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 Bendiciones Hermanos y hermanas Quedamos despedidos Saludense las multitudes Y tenemos Mucha fe Avivamiento Allá en Articia Nuevo México En Carls En Lovington En Tatum En Denver City En Plague Y ahí en la ciudad Donde usted vive Mis hermanos Mis hermanas La bendición pastoral Que siempre esté Con nuestro hermano Pedro Nuestra hermana Lonca Kimberly Y también Nuestro hermano Aarón Intercesores Allá en Articia Nuevo México La bendición pastoral Para cada uno De ustedes Hermanos En el nombre De Jesús de Nazaret Amén 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 Les amamos Mucho Bendiciones Hermanos De YouTube Todos los hermanos De YouTube Están bien pendientes Ya Ahorita estamos En el mes de enero Del veinte Del año Veinte Veinticuatro Y ya va a empezar El curso de oración Van a ser como Veinte videos De pura oración Intercesión Van a ir por número Así que Usted puede oír uno Cada día O ahí Ustedes sabrán Pero Necesita terminar El curso De la oración De la intercesión Veinte videos Bendiciones Nos despedimos Mis hermanos En las redes sociales En Facebook Bendiciones Evangelista Roberto Díaz Franco En Facebook Para los que nos gusten Buscar ahí Evangelista Roberto Díaz Franco En Facebook En YouTube Exa Díaz Oficial Exa Díaz Oficial Bendiciones y Hasta la próxima